Hola a todos, en el presente video les explico cómo graficar una función lineal, además calculamos su dominio y rango. Ejemplo 2. f de x es igual a menos 2x más 1. Es una función lineal o de primer grado. También se conoce con el nombre de función afín es de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente que nos indica la inclinación de la recta o función lineal. En nuestro ejemplo, m es igual a menos 2. b es la constante o punto de intercepto con el eje y. b es igual a 1. Tenemos el plano cartesiano. Para graficar debemos tabular, asignarle un valor a x para obtener otro valor en f de x. Cuando x tome el valor de 0, reemplazamos en la función menos 2 por 0 más 1. Menos 2 por 0 nos da 0 más 1 es igual a 1. f de x es igual a 1. f de x es y. Cuando x tome el valor de 0, f de x es igual a 1. Graficamos el par ordenado en el plano cartesiano. Cuando x tome el valor de 0, y es igual a 1. Cuando x tome el valor de 1, reemplazando en la función, menos 2 por 1 más 1. Menos por más nos da menos 2 por 1, 2. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1 nos da menos 1. f de x es igual a menos 1. Cuando x tome el valor de 1, f de x es igual a menos 1. Ubicamos el par ordenado en el plano cartesiano. x igual a 1. y igual a menos 1. Graficamos la recta o función lineal. Analizamos la gráfica. La pendiente m es igual a menos 2. Cuando la pendiente es negativa, la recta o función lineal se inclina a la izquierda, y es una función decreciente. b es igual a 1. b es el intercepto con el eje y. Como pueden observar, la recta o función lineal corta o interseca a y en el punto 1. Calculamos el dominio. El dominio lo encontramos en el conjunto de partida, que es el eje x. Preguntamos, ¿qué valores reales debe tomar x? De modo que y también sea real. Como es una función polinómica, x puede tomar cualquier valor real. Como x representa al dominio, el dominio de la función f es igual al conjunto de los números reales. Dicho de otra manera, abierto en menos infinito, abierto en más infinito. Calculamos el rango. El rango encontramos en el conjunto de llegada, en el eje y. Evaluamos qué valores reales debe tomar y, de modo que x también sea real. Y puede tomar cualquier valor real. Como y representa el rango, el rango de la función f es igual al conjunto de los números reales, escrito de otra manera, abierto en menos infinito, abierto en más infinito. Generalizamos. En cualquier función lineal, el dominio y rango pertenecen al conjunto de los números reales. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.